Permite reivindicarnos algún día como hoy, como lo es el 15 de mayo, Día del Maestro y la Maestra. Y lo mencionamos porque desde las cárceles, desde los penales de máxima seguridad, donde se encuentra el profesor Efraín Picasso Pérez, Otoy Nazarega Segura, Roberto Abel Jiménez García, Juan Carlos Orozco Matus, así como todos los demás presos políticos del 2013 y demás luchadores sociales, queremos decirles que nuestros familiares, todos ellos maestros también de conciencia, dan su saludo combativo y fraterno, reivindicándose como maestros, como luchadores sociales, como defensores de los derechos humanos, como sindicalistas. Y que para nadie es nuevo saber que nuestros maestros están presos, están presos por ser coherentes con este movimiento democrático de los trabajadores de la educación. Están encerrados por haber defendido los derechos laborales y sindicales de toda esta base trabajadora, por defender la justicia, por defender la libertad de otros presos políticos. Por eso nuestros familiares hoy también son rehenes de este sistema capitalista. Hoy el Comité de Familia del 28 y 29 de octubre, porque así nos hemos denominado las cuatro familias que me acompañan, como una necesidad de luchar por la liberación inmediata y incondicional. Y que queremos decirles, maestros y maestras, nosotros como familiares hemos tenido también que abanderar al lado de la sección 22 y de la Coordinadora Nacional el proceso de liberación. Una tarea que no ha sido fácil, una tarea que no nos ha permitido dormir, que nos han costado lágrimas, que nos ha costado estar pensando y construyendo cómo le vamos a hacer. Y queremos decirles que gracias a esa suma de esfuerzos del Comité de Familiares, de la solidaridad del Comité Nacional de Presos, de esta sección 22, de la Coordinadora de las Organizaciones Sociales y de las Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, hemos podido caminar visibilizando la criminalización a la protesta social, visibilizando la violación a los derechos humanos y al debido proceso por nuestros familiares. Hemos tenido que viajar a la Ciudad de México para asistir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para caminar en los diferentes espacios del alto comisionado de la ONU, que por cierto hace poco también tuvimos la oportunidad a nombre de todos los familiares de los presos políticos de estar con uno de los representantes de la Organización de las Naciones Unidas a nivel internacional. Y ellos se han comprometido que en la próxima visita a nuestro país México, se han comprometido a visitar este estado de Oaxaca, se han comprometido a venir a observar, a venir a ser vigilantes y a hacer las recomendaciones a todas esas instituciones gubernamentales, instituciones que han estado violentando el debido proceso de nuestros familiares. Pero también así hemos tenido que hacer uso de estos espacios políticos, de estas manifestaciones, el cual hoy nos llena de gozo y que seguramente nuestros familiares también lo vivirán cuando les tengamos que decir que esta movilización del día de hoy ha reivindicado su lucha por su liberación, que este movimiento democrático sigue vivo y que seguirá luchando contra la mal llamada reforma educativa, que seguirá luchando por esas demandas del Magisterio que ellos dejaron en camino, pero que ellos están conscientes y sabedores que todos los que estamos acá seguiremos conjuntamente con nuestros padres de familia, con las comunidades, con todas las organizaciones para los niños y las niñas de Oaxaca. Compañeros y compañeras, hacemos ese llamado, ese exhorto a su conciencia, a su sensibilidad y que el día de hoy no solamente sea coyuntural, que realmente estemos demostrando a este Estado mexicano que la unidad, que la organización de todos y cada uno de nosotros estará frenando toda esta política de Estado porque queremos seguir responsabilizando al gobierno federal y al gobierno estatal de todas estas desapariciones de nuestros compañeros luchadores sociales porque seguiremos denunciando todas estas prisiones injustas y arbitrarias que se siguen haciendo pero hoy las familias todas aquí presentes estaremos vigilantes de que los procesos se lleven a cabo conforme derecho y en ese sentido estaremos pues haciendo ese llamado y caminando con cada uno de ustedes en las calles, en las diferentes víctimas, en las diferentes instituciones, tanto a nivel estatal y a nivel nacional hasta verlos libres, hasta tener este centro histórico con la presencia de nuestros familiares pero también de todos los presos políticos, del magisterio, de la CENTE y de los luchadores sociales porque queremos decirles que entendemos y nos solidarizamos como familiares con los familiares de los cinco compañeros detenidos y encarcelados en 2013 porque hoy a tres años que están encarcelados de manera injusta a nosotros nos llena de coraje y de indignación porque nuestros familiares tienen más de seis meses y en este corto tiempo pareciera ser que han pasado muchos años pero también con la esperanza de que en lo próximo, en inmediato, no solamente estarán liberados los del 2013, los de 28 y 29 de octubre del 2015, sino todos nuestros compañeros como el compañero Aciel Cibaja Mendoza, como el compañero Magariño y todos los compañeros luchadores sociales Adán Mejía, César León, nuestros compañeros del FPR compañeros maestros y maestras, termino diciendo, no nos olvidemos que nuestra lucha no solamente es gremialista es un compromiso con el pueblo de Oaxaca y que un preso político, un desaparecido lo tenemos que abanderar, lo tenemos que acuerpar todos y cada uno de nosotros y estamos seguros que de manera unida y organizada lograremos la libertad de los presos políticos ¿Qué quiere Efraín Picasso Pérez? ¡Libertad! ¿Qué quiere Juan Carlos Orozco Matus? ¡Libertad! ¿Qué quiere Roberto Belgi Núñez García? ¡Libertad! ¿Qué quiere Otom Nazarega Segura? ¡Libertad! ¿Qué quieren los compañeros detenidos en el 2013? ¡Libertad! ¿Qué quieren los compañeros de la Sección 22 y de la CENTE? ¡Libertad! ¿Qué quieren los compañeros presos políticos y luchadores sociales? ¡Libertad! ¡Hasta la victoria siempre compañeros! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!